Mita de semana miércoles 22 de marzo del 2017 Le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder Jesús, un franelero de 22 años, quien lleva 3 años ejerciendo el oficio En una de las zonas de diversión nocturna más importantes de la capital Puede llegar a obtener hasta 12.000 pesos mensuales Lo que equivale a un salario que en promedio recibe un profesionista Franeleros, un oficio con ganancias El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar Acompañado de Humberto Blanco Pedrero, coordinador general de Gabinete del Poder Ejecutivo En representación del gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Cuello Y del magistrado presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas Entregó al ministro en retiro, Mariano Azuela Huitrón, la medalla Manuel Velasco Suárez El presidente Enrique Peña Nieto firmó este martes El decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Educación Un cambio legal que se reflejará en importantes beneficios para miles de estudiantes Que cada año regresan a nuestro país Y que tienen como uno de sus objetivos agilizar la revalidación de los estudios Que hayan realizado en el extranjero Para que concluyan su formación académica y consigan un buen trabajo El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó apoyos del programa Bienestar a Mujeres Jefas de Familia Y puso en marcha la Feria de Servicios en el municipio de San Cristóbal de las Casas Donde destacó que su gobierno trabaja cercano a la gente Para garantizar una mejor calidad de vida a las familias chiapanecas Poder encontrar más información a través de nuestra página web www.cuartopoder.mx Y también a través de nuestra versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos En nuestras redes sociales lo invitamos a que nos siga en arroba cuartopoder.mx Que tenga un excelente día Ponte en línea con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope También las puedes encontrar Y la versión impresa, tu diario vivir